Una horrible sensación de sentirse abandonada Y la desconfianza clara por culpa de la maldad humana El rechazo absurdo y maltrato desatinado Dado por los que estuvieron a su lado Han apagado el talento innato Que más esfuerzo habían formado Un angelical voz que usó para llenar escenarios Dando conciertos mágicos como un gran esplandor Que en su momento llenaron por completo su corazón De alegría ver que llegaba tantos cada canción Que componía con el fin de expresar sus sentimientos O quizás alguna persona llorar Como la música ella pudo salvar O cambiar su forma de vida Sin embargo todo iba a empeorar No fue orgullo sino por dignidad No fue su culpa fue la de ellos por quererse aprovechar Si mi voz se apagó en aquel momento Cuando en mi vida desaparecieron Porque siento que aún hay esperanza Cuando veo que se esfuerza tanto por los que ama La indecente propuesta hecha por aquel vulgar sujeto La lanzó un abismo sin retorno que acabó su sueño Han los rumores circulando y sin frente fue El punto de quiebre en su carrera y su talento Desapareció totalmente su hermosa voz Aunque el trauma le permitió acceder a un poder superior Musical espiritual con su ángel Gabriel y su poder de controlar La mente de lo demás lo supo aprovechar Llamada diva por luchar sin desafinar Tan clamurosa gozaba destruir A sus rivales antes de que de nuevo la hagan sufrir Pues no quiere vivir de nuevo la impotencia Y el rechazo social que su pasado condena Si bien su vida actual no la aterra Si no le mostraría que aunque nadie la escuche Siempre estará con ella Si mi voz se apagó en aquel momento Cuando todos en mi vida desaparecieron Si fui solo un juguete para ellos Entonces los usaré como simples plebellos Si mi voz se apagó en aquel momento Cuando de mi vida desaparecieron Porque siento que aún hay esperanza Cuando veo que se esfuerza tanto por los que ama Su confianza en juego se vio con su llegar Ha sido con acciones, demostró que aún quedaba Esperanza y oportunidades para volver A ser la idol que muchos esperaban Volver a ver desde las graras Dándole apoyo que no vio al inicio Pero presente estaba Y que ella no notaba Cegada por el dolor de sentirse traicionada Era su mente clara Luego de ver el gran esfuerzo que él mostraba Por las que amaba Expondiendo su vida al peligro que se presentaba Que él aceptaba si era para salvarlas Y pudo salvarla de su propia oscuridad Terminó en tormento y encontró la paz En él y daré más a yo un nuevo hogar Junto a su darling es capaz de volver a brillar Si mi voz se apagó en aquel momento Cuando todos en mi vida desaparecieron Quizás me equivoqué y no vi por completo No fueron todos, no me di cuenta de ello Si mi voz volvió es por ti te lo agradezco Se mantendrá viva cantando miles de versos Por la persona que me dio esperanza Y a todo decir cuando lucha por los que ama